¿Lelé? ¿O tiene acá el señor? ¿Se pasa en mano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me quiero hacer las manos, por favor. Qué simpática, ¿no? Oh, esta es una dicha rachera. Rapidito, ¿me lo pasen? Atienda el teléfono, Hilda. Ay, señora, no puedo. La cebolla me está matando. Está bien. La atiendo ella. ¿No te conseguís el novio? ¿No lo puedo levantar? La señora, ¿qué se junta en la plaza de marcha? Empezamos el cuento pasado. ¿Vas a venir? Sí. Muy bien, con vos. Vamos. Buen día. Buen día. ¿Me das clarín? Por supuesto, dos con cincuenta. Sí, gracias. Hay que unir a los argentinos. Ah, papá. ¿No tiene más chico? Es que si te le 10 pesos, ¿qué querés? Moneda quiero. Vaya a buscar moneda y vuelva. ¿Pero dónde voy a sacar moneda? Yo qué sé. Asaltó ese conventor de chino. Asaltó ese conventor de chino. El problema es tuyo. ¿Qué está torrante? ¿Cómo te va a dar la fe? Bueno, 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 bueno. ¡Ey, ey, ey, ey! No discutan. ¿La abuela está por ahí? Sí, ¿qué pasó? A ver. Hola, hijo. Mamá, ¿me juntaste la plata? ¿Ya la fuiste a cobrar? No, voy ahora, cuando termine aquí. Escúchame, mamá, es muy importante. Necesito esa plata. No te quedes. Antes de la estrela necesito. Bueno, pero, quédate tranquilo. ¿Pero cuánto juntaste? Y nada, tengo ochocientos. Acá me pagan trescientos. Me faltan novecientos. Con lo de Reynoso y lo de Martinelli, ya está. Ya llego. Quédate tranquilo. Le voy a encajar un castañazo que le voy a volar el comedor completo. Esta es mi casa y se vive como yo quiero. Si le gusta, viene y si no... Está bien, mamá. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Está bien. ¿Para qué mierda dejiste leche? Lo voy a hacer licuado. No, acá no, querido. Acá no tengo fruta. Bueno, está bien. No me voy a hacer licuado, mamá. No, no lo voy a hacer. Ahí vino la ratita con pete bubónica. Te escuché, vieja zorrada. ¿No lo vienes así a tu abuela? Con las bichonas que hay en mi corral mantengo relación muy matanal. Las fiego tanto como ellas a mí. Y que la ley acá, un cidón así, No, no lo vienes así, No, no lo vienes así. No, 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 no. Voy a hacer licuado, mamá. ¡Gracias, mamá! No, 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 no... Voy a hacer licuado. ¡Dale a meanes así! Gracias.